hoy agosto 15 2015 sigue el tema en colombia sobre la caída de estas naves del ejército el último caso el helicóptero y el avión de que cayó en cesar se sigue discutiendo el tema sobre todo por parte del gobierno de que esto fue un accidente y hay otros que opinan que esto no ven ningún accidente sino que estas naves fueron derribadas por la guerrilla de las farc sin embargo hay otros dos temas que no han sido debatidos en nuestro país y que tienen mucho que ver sobre este asunto uno sobre la existencia real de misiles en manos de las farc capaces de derribar este tipo de naves y también el otro argumento es el hecho de que los helicópteros en su mayoría que usa el ejército de colombia son aparatos de que usan tecnologías antiguas que no les permiten evitar ser impactados por estos misiles en este momento por ejemplo y viendo vídeos del año 2012 se puede ver cómo la guerrilla tiene misiles esa 7 de fabricación rusa algunos de estos misiles con guías infrarrojas lentas o pasivas que son de las que se dispara impactan y hasta ahí llegó el accionar de estos misiles sin embargo hay otros más sofisticados que tienen en sus cabezas guías infrarrojas que detectan el calor en la nave que van a impactar sobre todo en las turbinas y que tienen los filtros especiales que evitan que estas naves que tengan sistemas que escondan este calor para desviar la atención este misil evitan que impacte estas naves sin embargo muchos helicópteros que tiene el ejército en este momento son helicópteros que fueron regalados por los eeuu en esta ayuda que nos ofreció este país hace unos años para contrarrestar el narcotráfico en colombia y el accionar de la guerrilla la farc muchas de estas naves no tienen estos sistemas sofisticados que evitan ser impactados por estos misiles este es el tema que debemos debatir en este momento uno que ya es hora que el ejército en colombia con todo este presupuesto para la defensa que tiene el gobierno de colombia para la defensa de nuestro país que ya es hora de que cambien este tendido de helicópteros con tecnologías antiguas por nuevos equipos que eviten ser impactados por estos misiles que se haga también un inventario de inmediato sobre la cantidad de estos aparatos que están en manos de la guerrilla de las farc que se pongan sistemas de recompensa para quienes nos digan quiénes tienen estos misiles en manos de qué grupos de la guerrilla están estos misiles antiaéreos para empezar desde ya a contrarrestar esta caída de estas naves este derribamiento de estas naves que dicen ciento por ciento que es un accidente pero no hay pruebas contundentes sobre lo contrario porque no es justo introducir al interior de estas naves soldados y oficiales inocentes algunos de ellos inocentes sobre todo en el tema de que ellos se confían de las armas que tienen estas naves para contrarrestar ataques antiaéreos este es el tema más importante es el de que estos soldados estos pilotos que usan estas naves y que creen que están equipadas para su defensa contra estos artefactos estos misiles deben saber la verdad y en montarse o navegar solamente en naves que tengan esta capacidad antiaérea porque ahora sea se sabe ya que la guerrilla de las farc no solamente está atacando estas naves con tatucos sino con misiles tierra a aire los famosos sam es lo que decían antes que la guerrilla de las farc conectaba cables de acero de una montaña a otra para que cuando los helicópteros volaban bajo fueran derribados esto ya se ha descubierto que pasó de moda y no tuvo mucho éxito es el uso de estos misiles sam lo que realmente debe ser el centro de la noticia y sobre todo lo más importante es que nuestro éxito está usando naves con tecnologías pasadas de moda que no está protegiendo a nuestros soldados cueren que estampo caminita para políticos para moda para publicidad toda la ciudad de medellín celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 necesitamos desde ya tener naves que estén en capacidad de detectar misiles que usen combustibles con baja firme con baja firma combustibles que no puedan ser detectados por estas naves cuando se disparan porque tienen una firma que no es detectable este es el gran peligro en este momento es el de misiles tierra aire que usen este tipo de combustibles y por eso nuestro ejército nuestra fuerza aérea necesita helicópteros que tengan equipos capaces de detectar estos artefactos que están siendo usados en este momento por la guerrilla de las farc tengo una feliz noche